Una súper estrella de la comunicación, es una influencia muy positiva también, actriz ahora debutando, Buenona, el crush de Pile Carajito que vive matándose a puñalados. Muchos quisieran ser su oveja. Ya lo saben, porque ella es la loba, Claribel Alave. Mi amor, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, yo súper feliz, ay, estrenando cabina, qué lindo estamos. ¿No habías venido aquí? No, después que cambiaron de cabina y todo, no, no había venido, ni siquiera con Mediatour ni nada. Oh, verdad. Muchachos. Tengo mucho que no trabajo. El diseño fue Gordi que lo eligió, le recuerda decir que una cabaña que él iba antes. Ay, Dios. No, pero súper contenta con la invitación, me encanta venir, ¿verdad? Y que aquellos que escuchan siempre, los hijos de tuta, pues sepan en qué está uno, porque si uno no cacarea, mi amor, hay gente que después dice, ¿y tú no te la fulana? Y tú, ¿y tú fajás trabajando? Y ella dice, no, es que ella no está de nada, pero mi amor, estoy trabajando todos los días. A propósito, ¿en qué está trabajando la loba? ¿Qué está haciendo? Mira, como de costumbre, estoy en radio de seis a diez. Sí, es en la calle, noventa y seis punto tres. Estoy... ¿Tienes tú el consultorio? El consultorio. Yo estoy haciendo el consultorio el lunes y miércoles. ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque recuerda que los temas se agotan. Y yo no, y no, no quise... ¡Quemarte! Después que regresamos de la pandemia, yo dije, bueno, no quiero volver a hacer lo mismo, ni a seguir haciendo lo mismo, porque después la gente se va a cansar de mí. Entonces, lo que opté fue, como hay gente todavía que le gusta el tema del consultorio, lo sigo haciendo de lunes y miércoles, martes y jueves hago otras cosas y los viernes también. ¿Te está administrando? Sí, estoy de diez... Venga, tú estás en televisión aquí de nuevo. Hace dos semanas empecé con Francisco Vázquez en Como en Casa, pero en el Como en Casa Plus estoy de diez treinta a once. Los viernes estoy como talento... O sea, en la mañana, en la mañana, ok. Los viernes estoy como talento emergente en extremo. ¡Ah, bien! Aunque ellos no quieren que diga emergente, porque ellos dicen, tú eres talento de aquí, tú no tienes que decir emergente. Bueno, que te contraten a tiempo completo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Claro! ¿Qué te sale? Mira, pero te digo algo, yo no estoy a tiempo completo porque yo quiero estar aquí en Santiago. Que lo han propuesto. Claro, desde luego, y los muchachos lo dicen, pero ¿por qué no vienen? Que hace una semana digo, mi amor, el zorro me da a mí y lo vienen, yo no puedo coger todos los días. O sea, ¿por qué tú no has decidido quedarte? Porque yo supongo que tú también has ido y ibas antes a Sin Filtro y también te vimos en... Y eran los viernes, precisamente. Claro, te vimos en esto en el radio el otro día también que estuviste, o sea, pensábamos en todo que tú, entonces te ibas a quedar en extremo. Iba a vivir allá. En la plataforma de Santiago también. Mira qué pasa, sí, yo he tenido ganas, incluso yo digo, cualquiera se queda aquí porque realmente allá se hace más dinero que aquí. Lo cual no están allá. Pero te voy a ser honesta, al final se gasta más también allá. Entonces aquí... Oíste, que es solo que la gente no piensa, ay, yo voy a ganar mucho. No, tú vas a gastar más. Entonces, esta parte consumista, yo no, no, todavía no me siento preparada para que económicamente... Vota lo tuyo. No, y quizás estar en el mismo balance económico de lo que yo me gano aquí, ganármelo allá y que allá tenga que gastar más, tú me entiendes. O no será que la propuesta que te han hecho allá no llegan tus expectativas. No, si supieras, porque a mí me han hecho propuestas para trabajar en la plataforma de Foque. Cuando, antes de que Sin Filtro pusiera a José Angel y a Yelida en otra temporada, a mí me hicieron la oferta, ven para acá. Y yo no tomé la decisión. O sea, tú calculaste de cómo te iba aquí, la picada que tú tienes, siempre está picando, siempre está trabajando. Tú dijiste, bueno, estoy en mi comodidad, estoy en mi zona, hago tanto aquí. Es lo mismo como hacer vida nueva allá de lo que me están pagando. Pesa de cero. En grueso, en grueso. O sea, en moneda. Y grueso que está mal. No, por curiosísimo. ¿Cómo está Cris en grueso? No, no, espérate, espérate. Está muy bien en grueso. Hablamos de qué monto de dinero te ofrecieron para tú quedarte allá. No, no, porque el tema, y además recuerda, muchas veces, no, muchas veces el tema del dinero no es realmente lo que te va a dar el movimiento a tu irte. Cinco mil verdes. No, olvídate de la cantidad, porque las personas con las que me han hecho propuestas son gente solvente. Y a mí no me va a faltar nada si yo me voy para allá. ¿Tú cómo la...? Pero la propuesta ha tenido también que ver con efectivo y carne. No, no, no. ¡Carnes! ¡No, no! Muchas veces, en serio, espérate, espérate. Sí, porque la Berni dijo el otro día, yo no sé si tuviste el video, dije que a mí me faltó. Ajá. ¿A que supuestro que te faltó? Dije que lo goleé para allá. Sí. Pero no, Dios carajo. ¿Cuántos cuentos no hemos escuchado de mujeres que no, que productores...? Pero lo han dado para poder trabajar en un sitio. Y le han dicho, no, si tú quieres estar aquí conmigo en este espacio, tienes que estar... Pero mira, yo te voy a decir algo. Claro. En ánimo de adularte, yo creo que a ti, eso es en caso de que tú tengas menos talento. Yo creo que a ti te sobra demasiado talento para tú estar dando full gym por puerto. Es que eso no va en eso, Ari. ¿No va en eso? No va en eso, porque ella puede tener talento que sea, pero hay... La oportunidad. La limita, la limita. Oye, hay empresarios así como hijo de su maldita. Oye, que si no me lo das, tú no estás aquí, aunque tengas talento. Claro, son promiscuos. Mira, hubo... El año pasado hubo un productor que me escribió y yo dije, fulanito escribiendo. ¡Guau, guau, guau! ¿Díjate Sammy? No. ¡Ay, Dios! Y cuando él me escribe, me escribió un sábado a la mañana. Yo primero me lo encuentro raro por el día, después me lo encuentro raro por la hora, pero cuando... Lo primero que me dice, yo aquí, buenos días, acabándome de levantar, disculpe, que le estoy arrepentiendo ahora, me dice, ¡ay, déjame verte! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. Tú le dijiste que te estaba levantando y te dijo que te dejara... Yo le dije, buenos días, disculpe, estoy acabada de levantar, por eso no le había respondido antes. ¡Ay, déjame verte! Que parece que te llamó con la mano izquierda. Eso le dice uno ya a las evitas que uno tiene. ¡Un fresco, un fresco! Aquí saliendo del baño, ¡dájame verte! Tiene que ser que haya mucha confianza para una persona abordarte así. Primera vez en su vida que ese señor me había escrito. ¡Álvaro! Yo me imagino que él escribiendo con una mano y con la otra. Luisito se ha dado grave. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Loba, tú como figura de Santiago, me atrevo a decir que de la última generación, de las mejores, cada cierto tiempo como una camada nueva. Surge una. ¿A qué tú crees que se debe que la figura del Cibao se le hace tan difícil como consolidarse como figura nacional? Tienen que irse a la capital. Ya lo sé. ¿A qué se debe eso? Es los medios. ¿Qué pregunta, Erick? ¿A quién invierte? Porque el talento está. Mira qué talento hay. Nelson Javier, el cocodrilo. Francisco Vázquez. Brenda Sánchez. José Fabián. Si estamos hablando de comunicación, pero no necesariamente tú tienes que vivir en la capital para tú eres un talento sólido para una marca. No hay una persona que trabaje más para marca que Francisco Vázquez aquí en Santiago. Y Nelson Javier, el cocodrilo que es conocido a nivel nacional y de cuidados y mundial. Cuando yo fui a los soberanos con Nelson Javier, tú tenías que ver a la gente, co, co, pero una... Mira, se me erizan los pelos diciéndotelo. Y sí, hay que ir a la capital porque la gente lo entiende de esa manera. ¿Tú sabes con quién pasó eso? Con Yocasta Díaz. Sí. Yocasta siempre llena de talento, pero tuvo que hacer su tiempo donde el Pachá y todo eso. Casi no habló con el Pachá. Entonces, mírame a mí. Ok. Pero ellos, mira cómo son las cosas. Tú tienes que irte para la capital para Cacarear. Es para que te vean. Es que es para Cacarear. Hace el burro. Y para que te vean. Sí. Porque al final, recuerda que ellos no te invitan a la capital si ellos no ven que tú aquí tienes talento. Ah, vos también. Si tú no te asciendes aquí local. Aquí tienes toda la razón. Tú tienes que te asciender aquí obligado. Como digo yo, la capital hace noche que por aquí le ponemos fondo. Yo te voy a decir una cosa. O sea, en el país, los mejores comunicadores son del Cibao. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Y es que si tú te pones a fijarte, casi todo el que está en Santo Domingo y que tiene un nombre hecho es de otro pueblo. Claribel Adames La Loba nos acompaña en esta mañana a las buenonas del Cibao, comunicadora, influencer. Está haciendo opinión en el cine. Cuéntanos este proyecto. ¿Y qué papel hace allí? ¿El papel de baño? ¿Papel colmado? Mira, no estoy como extra por si acaso, porque mucha gente dice, ay, voy a estar bien. Pero no importa. Como yo en la película Playboy, yo estaba en Bleacher. ¿Oh, sí? Sí. Él era uno de los fanáticos. Él es el lago azul. Pero la gente no termina de entender que esas son oportunidades que se te van abriendo en otros ambientes. ¿Se te van abriendo? Las oportunidades. Sí, las oportunidades, ¿verdad? Cuando a mí me llamaron, cuando me escribieron por DM, yo pensaba que era relajando. ¿Quién te contactó? ¿Quién te contactó? Angie Romero se llama. Ella trabaja para una agencia de casting y yo trabajo con Manolo Ozuna para su canal de YouTube y como yo no tenía certeza de que eso era verdad, le digo yo, Manolo, ¿tú conoces a esta muchacha? Me dice, sí. Esa muchacha es directora de casting, de vainas de películas y de todo, respóndele. Y yo de una, tú sabes que le respondí. ¿Tú pensabas que era un preso de lo de vainas? Yo pensaba, no porque tú te encuentras con otro de cosas en las redes sociales, que la gente te estafa y de todo, pero Angie Romero fuera la que me contactó de parte de Sumaya Cordero, que es la encarada de Caribbean Cinema, ¿verdad? Y nada, súper feliz, ya grabé mi primera escena. Próximamente ya me toca grabar las siguientes porque el rodaje es en otras partes del país. ¿Es comedia o qué tipo de género de película? Tiene que estar pendiente. Mira, acuérdate que firmé un contrato, que no puedo decir. Pero tú una orejita, da una. Confidencialidad. Sí, firmé un contrato realmente, no puedo hablar mucho del tema, pero sí tienes que estar pendiente. Habrá carne. De todo va a haber. Ahí va a haber de todo. Cambiando un poquito, Sila, la entrevista, hablé un poquito de sexualidad. Ajá. ¿Tú estabas loco por eso? ¿Tú estabas loco por eso? ¿Qué te motivó a hablar de eso? Tú sabes que ahorita estamos hablando de que las mujeres se avergüenzan cuando cogen aire en alguna posición, tú ves que le sales. ¿Te ha pasado? Te cuenta. ¿En qué posición es? ¿Qué? 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 No, dilo, dilo. ¿Qué? ¿Qué? En 4-2. En 4-2. Sí. En 4-2. Sí, porque una que está en 4 y el tigre está en 2. Ah, en 4-2. ¿Qué? Y 4-2. Y 4-2. Y 4-2. El que no sepa inglés que busca un traductor. Verdad, normal. ¿Cuántos orgamos te has sacado? Yo lo que voy cogiendo juntos. Las mujeres que van narrando. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo! No, yo voy tratando de disfrutarme. Más mambo. Me recuerda que no vale la cantidad. Vale que tanto tú sientas en esa línea. La intensidad. Amor, una pregunta. Viste que uno, uno largo kilométrico. No, a mí no me hable de que, ay, tanto, de que 14, 15 habladores te mueren. Te lo puedo decir de truco aquí, oye. Una preguntita, amor. Dime una cosa. Tu fantasía sexual. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Si te queda alguna por cumplir. Si te queda alguna por cumplir. Algo que tú no hayas hecho en la sexualidad. Que te falte por hacer. El flu. Es que yo... Hácelo con gripe. El flu, ya. El flu. El final, calientico. Con miles de fiebre. Con miles de fiebre. Tomando la temperatura. No, no, mira. Yo creo que yo estoy en una etapa sexual de mi vida. O sea, que yo disfruté lo que tenía que disfrutar. Y ahora trato más de tener plenitud en ese aspecto. Por eso también estoy estable con Cris. Porque prefiero eso. Está madura ahí. Sí, sí. Porque ya... A mí tú no me puedes venir. No, porque mira. Es que así es rico. Allí es rico. O con fulanito es rico. Mentira. Ya, ya. Ya, ¿pa' qué? A nivel sexual. ¿Pero con tres o con dos? ¿Qué? ¿Pero con tres o con dos? ¿Cómo así, maestro? No entendí. Maestro, esté quieto. Mira, a nivel sexual. Tú sabes que siempre uno es atrevido. Y en las andanzas de uno siempre... ¿Se le da en algún sitio que tú hayas hecho un sitio asqueroso o bizarro así? Que tú hayas tenido sexo. No, yo lo hice en un bar. ¿Pero en la cantina del bar o cómo? En un VIP. ¡El VIP! ¡Bárbara! ¿Con el gentío? ¿Con el gentío? Es que había demasiada gente. ¿Quién estaba tocando esa noche? No, eso hace mucho, hijo. ¿Tú te acuerdas del VIP que estaba en Entre Amigos? ¿Allá en Jorobacoa? ¡Ay, mi madre! ¡Allá! ¡Allá! Y en una escalera de un banco, una vaina. ¿De un banco? ¿De un banco? ¿Te lo depositaron en una escalera de un banco? Sí. ¡Ay, mío! Muy bien. ¿Tienes, finalmente, en ese ámbito sexual, tienes alguna limitación? Entonces, dices, ¿por ahí no? ¿O yo no llego ahí? Mira, con el DJ yo tengo un problema. Ajá. ¿Es grande el problema? ¿Es grande? Es que el problema es muy grande. Entonces, tú sabes, yo lo trato de manejar con el DJ porque es un problema. No es un video. Es muy grande el problema. ¿El DJ es un problema? Es de no querer. Yo sé que es que el tipo es moreno de Guasajajaja. Muy grande. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno. Mira, es que, Larry, tú sabes que tenemos a nuestra querida invitada, Tania Prada, también, que se nos juntaron y también Pamela Guzmán también, ay Dios mío queremos agradecerte infinitamente, señores, vaya a darle calor, Claric, a las redes sociales tuyas, que, y le den seguimiento a todo lo que está haciendo esta joven que hemos querido invitar para que ustedes conozcan que es una buenona, pero que trabaja, se ha ganado todo, se está ganando todo a pulso, como se dice ahora, está de moda, una buenona pero con la cabeza mueblada ¡Exacto! ¡No hay que ir viendo la capital, como han dicho! No, no, no Yo no tengo necesidad de eso Mis méritos hablan solos, yo no tengo que estar lamiendo a nadie ¡Pelo ahí! Entonces, Claric, para el que no te sigue, ¿dónde te encuentran y siguen tu trabajo? Bien, yo estoy en Instagram, arroba Claribel Adameth, con Z Sí, porque yo tengo una cuenta alterna que se llama La Loba y hay gente que me busca por ese nombre, pero esa es mi alterna esa también yo la uso, no la uso tanto como la Claribel, porque Claribel es la persona a la que le doy uso diario, pero para que sepan cualquier cosa, las dos cuentas son mías Claribel Adameth y La Loba underscore Claribel Adameth Ese es mi Instagram, estoy de 6 a 10 en la calle 96.3 los viernes en el 15 de extremo a extremo en el canal de YouTube de Manolo Zuna y a la 10 y media en Canal 29 con Francisco Vázquez en Comunca Y próximamente en todos los cines Y próximamente en todos los cines del país Bueno, pues nada, desearte lo mejor del mundo, mi amor que te vaya bonito, tú sabes que aquí te queremos aquí te queremos todos Yo sé que sí, yo sé que sí De verdad, de corazón te deseamos lo mejor Que yo un día le escribí a Clary, a Pura Yo tuve un sueño más feo Y le escribí, y dije, ay muchacha cuídate porque me soñé, oye un accidente feísimo No, eso es lo de la película Yo pensaba que era me soñé, ya tú sabes, contigo de patilla Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegao Asquerosamente pegao Asquerosamente a los niños de tu radio La otra vez La primera vez Especializada El reto El reto Dice Gracias.